¡Miren, superdetectives! ¡Tenemos un caso! ¡Cielos! Cuando Santi estaba haciendo sus entregas, los regalos que llevaba en su bolsa accidentalmente cayeron del trineo. Ahora los regalos para Pooh, Tiger y nuestros amigos están por todas partes. ¡Oh, no! Necesitamos tu ayuda para encontrarlos. ¡Aguanta, Santi! ¡Aquí venimos! ¡Vamos! Debemos atravesar el bosque rápido y recoger todos los regalos que veamos. Y no hay mejor forma de hacerlo que en nuestras tablas de nieve detectivescas. ¡Yujú! ¡Superdetectives al rescate de la Navidad! Y esta vez estamos listos para correr. Ahora, ¿qué ruta quieres elegir? ¿La ruta verde? ¿La ruta azul? ¿La ruta roja? ¿O la ruta negra? Solo escoge una y corramos. ¡Oh, la ruta roja! Debe ser muy bueno para esto. ¡Bien! ¡Ponte de pie! Uno, dos, tres... ¡Fuera! Regalos, ¡aquí vamos! ¡A la izquierda! ¡Ahí hay un regalo! ¡Tómalo! ¡Oh, oh, oh! ¡A la derecha! ¡Agáchate! ¡Lo tomaste! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Panal al frente! ¡Ceyelos! ¡Mmm! ¡Me sabe a miel! ¡Oye! ¿Seré el escondite secreto de miel de Poo? ¡Cuidado! ¡Tarros de miel! ¡Lo siento, Poo! ¡Muy bien, Super Detective! Como recogiste todos los regalos, ayudaste a salvar la Navidad de nuevo. Pero, ¿cómo vamos a saber qué regalo es para qué amigo? ¡Ya sé! Usemos nuestra lupa espía para ver dentro de los regalos y dárselos a Poo, Tigger y nuestros amigos. ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡Los detectives investigarán! ¿Un rastrillo para jardín? ¡Bueno, detective! ¿Quién tiene un jardín? Escoge la tarjeta de regalo correcta y presiona Enter. ¡No creo! ¡Escoge de nuevo! ¡Bien pensado, Super Detective! ¡Guau! ¡Mira! ¡Cada vez que respondes correctamente, los regalos se ponen bajo el árbol! ¡Sigue así! ¡Mmm! ¡Un caramelo de menta! ¡El regalo perfecto para alguien que sea goloso! ¡No! ¡Intenta de nuevo! ¡Buena elección! ¡Felicidades! ¡Eres un miembro oficial de nuestro equipo de superdetectives! ¡Felicidades! ¡Eres un miembro oficial de nuestro equipo de superdetectives! ¿Quién podrá ser? ¡Correcto! ¡Van a estar muy contentos! ¡Bien investigado! ¡Ah! ¡Una soga para saltar! ¿A quién le gusta saltar la soga? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Te felicito! ¡Eres un experto! ¡Una soga de mor규! ¡Qué bonito moño...! ¡¿Cuál crees podría usar un moño en el cabello?! ¡Así es, amigos! Amigo, parece que encontramos todos los regalos. ¡Lo logramos! ¡Y otro misterio está resuelto! ¡Miren el árbol! ¡Es hermoso! A toda hora, en todo lugar, los detectives investigarán. Y gracias de nuevo por tu ayuda. Esta es la mejor de todas las navidades.